Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre este diagonal primero sería 2 por 8, 16, baja el más, 7 por 4, 28, y ahora los de abajo, 7 por 8, 56. Arriba la suma 16 más 28 es 44, y con el 56 de abajo se pueden simplificar porque se pueden ambos entre 2. Acá entre 2 es 22 y acá 28. De nuevo se pueden entre 2, acá 11 y acá 14. Ahí termina porque 11 y 14 ya no se dividen ambos entre un mismo número. Fin. 11 catorceavos.